Hola, muy buenas. Estaba rezando el rosario en este tejado y estaba el cielo gris y de repente se ha puesto, se ha abierto el cielo y ha salido ese sol radiante y es muy bonito verlo cuando se abre el cielo. Qué pena es cuando no somos capaces de ver los signos de Dios, los detalles de Dios. Cuando Él abre el cielo y te acaricia con un rayo de sol y nosotros decimos, qué casualidad, como si no fuera Él el que ha puesto todo. Bueno, pues más triste debió ser para el Señor que hablasen así de San José y de Él. Pues no es este el hijo del carpintero, no es el hijo de José. Había un signo de Dios impresionante, la presencia del Mesías y la presencia del santo más grande de los tiempos junto con la Virgen María. Y aquellos hombres no fueron capaces de descubrir aquellos signos de la presencia inmensa de Dios en medio de ellos. Estés donde estés, estate atento. No voy a ser que por cerrarte a sus signos, te cierres también a sus milagros. Que Dios os bendiga a todos.